Sin duda alguna el lugar más místico de la monumental Plaza de Toros México es la Capilla, precisamente donde los toreros vienen a santiguarse, vienen a encomendarse antes de cada una de sus actuaciones. Vamos a conocer el día de hoy, quien desde hace 73 años cuida de ella. Doña Irma, ¿qué representa para usted este santuario dentro de la Plaza de Toros México? Mi hogar, mi vida, mi niñez, todo significa. Sabemos que todas las mañanas de día de corrida, día de festejo, el día que sea, el festejo, no necesariamente los domingos. ¿Qué hace usted cuando llega a la plaza? Bueno, primero en la mañana tengo que ir a Jamaica a comprar las flores y ahí me preveo de veladoras y lo que me haga falta para tener la misa y las veladoras para los toreros. Jamaica, hay que decirle al público que nos ve, es un mercado de flores aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, efectivamente ahí es a donde compro las flores para cada ocho días cambiarlas. Y también ahí hay veladoras, que es las que me surto para darle a los matadores. Cuando llega usted aquí a esta capilla, ¿entra la limpia, no la limpia, ya está limpia? Cuénteme. No, nosotros, bueno, ahorita ya a esta edad, pues ya tengo que me acompañe uno de mis hijos. Son los que me ayudan a barrer, a trapear, a quitar las flores viejas y a ponerlas nuevas. Lo primero que llego es coercinarme y ver que haya luz y que haya agua para poder hacer mi quehacer. ¿A qué ángel, a qué virgen, a qué imagen es usted devota o más devota? Le voy a hacer rango, yo a todas, empezando por Dios y cualquiera de las imágenes que representen a la virgen, todas son para mí lo mismo. Pero además siempre usted muy arreglada con sus labios pintados, sus cejas, el pelo peinado, es su personalidad. Y ese mandil, que a muchos no les gusta, pero es el mandil de trabajo, ¿no? Es mi utensilio de trabajo. Aquí siempre hemos usado delantal. Mi abuelita, que fue la que empezó con esto, nos traía a mis hermanos, a mis hermanas y a mí. Y siempre usábamos un babero para no ensuciarlos. ¿Cuál es la imagen a la que más le rezan los toreros? Bueno, le voy a ser franca. Todos se persinan con todas las imágenes. Con todas las imágenes, ya sean españoles o sean mexicanos, empiezan a persinarse con las imágenes que están acá en el altar. Después con el Cristo, después salen y se pesantiguan con todos los cuadros que tengo aquí. Unos los he traído yo, otros me los han obsequiado. Pero todas las imágenes que están puestas aquí, más bien, son parte de nosotros. Porque antes no había más que una cruz de madera. Fíjese, y usted ha ido poniendo todo, engrandeciendo esta capilla, que es muy bonita, que está al lado de la puerta de cuadrillas, del túnel, mejor dicho, de cuadrillas, y antes del patio de caballos, ¿no? Sí, de caballos, sí, está en medio. Mucha gente, yo pienso que no conoce todos estos lugares porque no bajan, nada más entran a la plaza directamente a su lugar. Pero aquí el movimiento empieza desde temprano. Pueden pasar al sorteo, que es a las 12, una misa que se oficia aquí, que es a la 1, y conocer todos estos lugares que son el patio de cuadrillas, de los caballos, de donde se visten todos los toreros, los picadores y banderillas. ¿Quiénes son más devotos de la Virgen de Guadalupé, los toreros? Todos. Hasta los españoles. Bueno, ¿quién fue por ellos? No, sí, claro. El hijo Silvetti, ¿no? Silvetti. Mexicano, por supuesto. Mexicano, por supuesto, sí. Él era muy devoto de la Virgen de Guadalupé. Él llegaba y casi lloraba. Casi lloraba frente a ella. MiSTEMPED. Álvaro, el Señor. La Virgen de Guadalupé. En la Virgen de Guadalupé. Número, el Señor. Medio de Guadalupé. En la Virgen de Guadalupé. Es un rostro. En la Virgen de Guadalupé. Doña Irma Morales Estamos ya en los lugares que usted ocupó desde hace prácticamente 73 años En el tendido de sombra en la Plaza México Ya casi 73 años Las veces anteriores eran allá a un lado de los de Sol La de La Porra cuando estaba El Negro, El Velacruzano Con ellos, era con quien se juntaba mi abuelita Y nos sentábamos allá cuando era La Porra Antigua Su abuelita fue la primera que la trajo a los toros, a la fiesta brava Sí, cuando se inauguró la plaza ellas venían Mi abuelita Jovita y Conchita y Candelaria Venían del toreo de la Condesa Cuando se inauguró la Plaza México ellas venían aquí a arreglar la capilla Entonces pues me traían, cuando se inauguró la plaza Me trajeron para que tocara yo la campana Y así empezó la historia de Irma Morales Que ahora es la querida güera de la capilla Sí, ese es el mote que nos pusieron Primero a nosotros, que la güera de la capilla La güera de la capilla, luego venían mis hermanas Chiquitas, luego mis hermanos, les gustó la fiesta Y empezaron a meterse a la cuadra para hacerse picadores ¿Qué recuerdos más interesantes tiene desde este lugar? ¿Qué recuerdos? Bueno, me imagino que son muchos Son 73 años Así es, efectivamente Yo me acuerdo cuando venía Agustín Lara Venía La Doña Venía Pedro Vargas Venían con sombrero, con guantes Unas personas muy finas, muy arregladas Casi toda la gente venía de traje y sombrero Y les aventaban las medias con la anilina Del tendido de arriba Les aventaban medias con la anilina Todos y los llenaban Pero porque ellos venían como gente normal Que venimos a los toros de tenis, de pantalones Y entonces les tenían coraje A los del tendido Porque venían de guantes y sombrerito y todo Y les aventaban medias con harina de colores Oiga, ¿se acuerda usted La primera vez que vino a los toros Cuando era muy pequeñita? ¿Cuántos años tendría? Cinco años ¿Se acuerda de algo? Pues nada más que le di la vuelta al ruedo Con la campana Venía yo Veníamos con el arzobispo María Martínez Bueno, él autorizó Pero venía el cardenal Entonces dieron la vuelta al ruedo Con la imagen que tenemos en la capilla Esa es la que tiene toda la historia Aquí en la plaza Y le dio la vuelta al ruedo Bendiciendo Bendiciendo el ruedo Y yo pues tenía cinco años Venía con la campana y sonando Para que fuera la gente a misa ¿Qué torero le ha gustado más a Irma Morales? Mire, de los anteriores Sí, vitorear a Manolete Para que le digo que no En ese tiempo de Manolete Pero con una garza, armilla Todos esos Sí los vi Sí los vi Y entonces pues A mí me gustaba garza Igual que mi abuelita O sea, iba yo con la corriente Mi abuelita le gustaba garza Y íbamos con garza Tenía broncas garza Y ahí íbamos a las broncas con garza Porque este Cuando se subió al tendido Con el estoque Que les Se acordó de la mamá de todo mundo Cuando Calecero se subió al caballo A picarle el toro Porque no le gustaba O sea, son anécdotas No Trozos que me acuerdo Claro De momentos dramáticos De jornadas Porque ha vivido usted Muchísimas Y muy, 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 muy graves La de Capetillo La de Lomelí La de Velázquez Andalo, agarro de aquí Capetillo, camisero Antonio Lomelín Bermejo Antonio Velázquez Zapatero Sí Yo me recuerdo Luego mis hijos Me dicen Oye, ¿te acuerdas? En paz descanse Mi hijo en Más Pico Él se acordaba de nombres Y de todo Y luego me dicen Oye, ¿te acuerdas? Ay, hijo No sé Yo los vi Pero no me acuerdo No me acuerdo De los nombres O sea, no se me graban Mucho los nombres De las personas ¿Cómo cuida su capilla Irma Morales? Cuéntenos un poco de eso Bueno, esa es la tradición Que me dejó mi abuela Porque cuando ella falleció Aquí la atropellaron Y ya de aquí salió sin sentido Ella decía que de la plaza La iban a sacar Con los tenis para adelante Ella aquí conoció Al que fue su segundo esposo Que fue Lolo Pérez Un sastre taurino Nosotros les hacíamos Dos trajes también A los toreros A los puntilleros A los picadores O sea que casi todo el tiempo Estuvimos envueltos En la fiesta Y este Pues la capilla Yo se la entregué Al doctor Gaona Cuando falleció Mi abuelita Subí a la oficina Le dije Doctor Aquí están las llaves De la capilla Mi abuelita Acaba de fallecer Y me dijo ¿Qué? No Dice Esa es tu herencia Tú tienes que seguirla cuidando O sea para mí Ha sido una herencia Que ya llevo ya aquí Ya en la plaza 73 años Con muchas anécdotas Muchas Muchas cosas Muy bonitas para mí Oiga y ustedes La mano La última mano De una mujer Que tocan los toreros Antes de partir plaza Bueno efectivamente También esa es otra tradición Mi abuelita se acostumbraba A darles Una veladora Dejarles una veladora Para que la encendieran Entonces Pues Yo le di La veladora Con que se retiró Este Paco Camino Y me dijo Señora Le pido un favor Le digo Sí matador Dice Nunca deje de darle Esta veladora A mis compañeros ¿Sabe a cuántos Muletazos Equivale? Él Entonces Pues siempre Les he dado yo La veladora A cada uno de ellos Para que Para que tengan suerte Porque siempre Vienen a persignarse Ahora Para salir bien Recuerda ¿Cuál es uno de los toreros Que más se tarda en la capilla En salir Desde que llega? David Sirvete Él era muy Muy guadalupano Le gustaba rezar mucho Casi todos Pasan No le digo que no Pasan hasta adentro Al altar Se persignan Con la virgen Se persignan Con el cristo Se persignan Con la virgen De Guadalupe Que tengo ahí De bulto Con los santitos Que están alrededor Que unos Han traído Los mismos novilleros Otros Que me han obsequiado Y los demás Todos los he puesto yo Sinceramente Mi actuación De este día Te suplico Me guíes Y ayudes Para que difunden En tu nombre El arte Y la alegría Que si suenan En mi honor La música Y las palmas Sean ante todo Para ti Que me apoderas Que si un fracaso Se suma a otro Me des valor Para superarme Que si un percance Viene en este día Tenga yo La confianza De que tú Lo vas a encauzar Para mi provecho En fin señor Que la fiesta Y la oficina Siempre progrese Y tu señora Y reina Santa María De Guadalupe Cúbreme con tu manto Y dame tu bendición Matemal Asociación